Fortnite anuncia la Copa Switch 3. El Battle Royale de Epic Games anunció un nuevo torneo exclusivo para todos los jugadores que tengan la consola híbrida. La Copa Switch 3 se llevará a cabo en la actual temporada 5 capítulo 2 y todos podrán participar siempre y cuando cumplan con los requisitos. A continuación te vamos a contar cuáles son, cuándo se celebra y toda la información importante que necesitas saber. Soy Mati Escu de Nomicom y estas son las noticias más importantes del día. Epic Games comentó que la idea de realizar esta competencia surgió para demostrar a la comunidad su compromiso en ofrecer torneos exclusivos en consolas. Además explicaron cuáles son las principales características que posee el torneo, el cual se trata de una competencia solitaria. Los jugadores deben acceder al menú de competiciones y ahí tendrán que comprobar en el videojuego los horarios programados de cada región, ya que estos van a variar de acuerdo a donde estén jugando. La gente de Epic explicó que las sesiones de juego van a tener una duración total de 3 horas y podrán participar en hasta 10 partidas como máximo. Si ustedes quieren competir, es primordial que tengan activada la verificación en dos pasos y que tengan la cuenta en nivel 30 o más. Con respecto a la jugabilidad del torneo, consiste en que los usuarios ganen el máximo número de puntos posibles en un máximo de 10 partidas. Los puntos se otorgarán dependiendo en qué posición de la partida estés. Por ejemplo, si conseguís una victoria magistral, son 20 puntos, un segundo puesto 15, un tercero son 13, del cuarto al quinto son 10, del sexto al décimo son 8, del onceavo al quinceavo son 7 y así hasta el 75, donde en esa posición ganarán un punto. Además deben saber que con cada eliminación ganarán un punto extra. Los mejores jugadores del torneo recibirán como recompensa el traje exclusivo de Cypress y su accesorio mochilero pulsar cuántico, mientras que todos los usuarios que consigan un total de 8 puntos ganarán el envoltorio impasto. La copa Switch 3 se celebrará como ya explicamos dentro de la actual temporada 5 capítulo 2, la cual tiene como temática principal la caza, mientras que el agente Jonesy va viajando entre distintas realidades para reclutar a los mejores cazadores de toda la galaxia. De esta manera se asegura que ninguno de los personajes del videojuego puedan escapar. El torneo se realizará el próximo martes 9 de marzo de 2021 y como ya explicamos, deberán fijarse dentro del videojuego los horarios programados para cada región. ¡Wopa! ¿A dónde vas sin suscribirte al canal? Dale, ya que estás por ahí, activá la campana para tener las novedades, pégale un me gusta al video y compartilo con tus amigos para que también estén informados. Ahora sí, seguimos. Apex Legends inaugura la teoría del caos. Respawn y Electronic Arts desean celebrar con un gran evento la llegada del Battle Royale a Nintendo Switch. Por lo tanto, entre el 9 y el 23 de marzo llevarán a cabo la teoría del caos que busca rendir homenaje a Caustic, el famoso científico asesino de las tierras exteriores. El título ofrecerá dos nuevas modalidades de juego, aspectos de armas, recompensas, desafíos diarios y un nuevo conjunto de 24 cosméticos temáticos limitados al evento. Diablo 2 Resurrected y las partidas guardadas. Blizzard Entertainment anunció hace algunas semanas la llegada de Diablo 2 Resurrected, una remasterización de Diablo 2, juego publicado en el año 2000. Más de 20 años después del estreno, los estudios confirmaron que los jugadores podrán desempolvar todas las partidas guardadas del videojuego en PC e importarlas a la nueva y mejorada versión. Aliens Fireteam revela un extenso gameplay. El videojuego de Cold Iron que invita a los jugadores a sumergirse en el universo creado por Ridley Scott de la saga Alien reveló un nuevo gameplay en el que brinda detalles profundos acerca de las características que posee. Los usuarios formarán un equipo seleccionado entre 5 clases, cada una de ellas con habilidades especiales y ventajas únicas. Viajarán al USS Endeavor para batallar contra más de 20 tipos de criaturas y las enfrentarán con más de 30 armas y más de 70 modificaciones y accesorios. Si llegaste hasta acá y querés estar al tanto de las noticias todos los días, no te olvides de pasar por www.nomicom.net y de compartir con tus amigos este video para que cada día podamos traerles más novedades de la cultura pop. Ahora sí, hasta la próxima.